Por el sector de la Kennedy, en el norte de Quito, visitamos a Josefina Carvajal. Junto a ella vive Mauricio, su hijo, un joven adolescente de 16 años, a quien al año y medio de vida le diagnosticaron autismo. Él no hablaba absolutamente nada. Era un niño que estaba sinceramente cerrado en su propio mundo. Josefina nos relata que tras superar la primera etapa y saber a lo que se enfrentaba y pese a la insistencia de varios profesionales de la salud, ella decidió no medicar a su hijo. Yo no le medico a mi hijo. Entonces mi decisión fue dedicarme, se podría decir, hasta un 200%, dejé de trabajar y me dedico 100% a mi hijo. Alex Camacho, secretario técnico para la gestión inclusiva en discapacidades, aclara que el autismo no es una enfermedad y que médicos y familia deben trabajar de forma coordinada por el bien de la persona. Quienes primero detectan, si las primeras señales de que algo no está bien son los padres de familia y es por eso también la difusión y el conocer de que es una condición con la cual interviniendo tempranamente la persona puede tener una inclusión muy importante. Para Josefina lo más difícil ha sido luchar contra la exclusión, aunque nos comenta que hoy Mauricio goza incluso de la ayuda de sus compañeros de aula y que eso le ha servido para ser abanderado. Ir al colegio para él es lo mejor, lo mejor ahí tiene muchos amigos, en sí los mismos compañeros le han ayudado para que él no se aísle. Mauricio junto a su madre lleva una vida normal. Sus pasatiempos son la música, los juegos de video y la computadora. En sus ratos libres también suele ejercitarse. Alexis Moncayo, Ecuador TV.